Se entrañas, se libera, el guerrero, sin miedos fue buscando, hermandad, buscando fortaleza, con el alma, con el alma limpia, con la sonrisa, con la sonrisa plena. El guerrero levantó su mano, señalando hacia el infinito. El guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. El guerrero, cabalgando entre las nubes, me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo, que desde sus entrañas se libera. El guerrero, sin miedos fue buscando, hermandad, buscando fortaleza, con el alma, con el alma limpia, con la sonrisa, con la sonrisa plena, el guerrero. Es la canción In My Head, sencillo que lanzó el año pasado Peter Manus y se ha hecho viral a finales de este año. I guess that I was wrong, I'm the one to blame, and that's a shame, you see. Ooh, you're in my head, and I keep on forgetting. Ooh, you're here instead, and it seems never ending. Ooh, I know, I know you've changed, you don't feel the same. Ooh, you're in my head. Ooh, you say it's all alright, but you're not who's up at night, you'll probably say we tried. This feels like all a lie, what you tend to try and hide, your hold has got me tied. I've waited way too long, yeah, I know you've changed, you have a different face to me. I guess that I was wrong, I'm the one to blame, and that's a shame, you see. Ooh, you're in my head, and I keep on forgetting. Ooh, you're here instead, and it seems never ending. Ooh, I know, I know you've changed, you don't feel the same. Ooh, you're in my head. Ooh, you're in my head, and nothing else is right. You're laced inside my mind. I'm holding on, I know it's wrong. But I can't see yourself. Ooh, you're in my head, and I keep on forgetting. Ooh, you're here instead, and it seems never ending. Ooh, I know, I know you've changed, you don't feel the same. Ooh, you're in my head. Ooh, you're in my head. The song, Bring on the Night. Escuchemos, Traeme la Noche. La tarde suavemente se aleja, la oscuridad tendió su red al mar, la espera entre las sombras, Dios sabrá por qué, ya es tarde para volver igual, tráeme la noche, no puedo estar, despierto más sin verlas, que tráeme la noche, no puedo estar, despierto más sin verlas, futuros estrellan ante mí, descienden las tinieblas de ansiedad. Cada vez más solo, me dejo caer, no hay nada que yo pueda hacer, igual, tráeme la noche, tráeme la noche, no puedo estar, despierto más sin verlas, tráeme la noche, no puedo estar, despierto más sin verlas, tráeme la noche, no puedo estar, despierto más sin verlas, no puedo estar, despierto más sin verlas. De la noche. De la noche. De la noche. La noche. Ya. Para 1997 se reunieron artistas de habla hispana para rendir homenaje a Queen en un disco que se llamó Tributo a Queen Los Grandes del Rock en Español La canción These Are The Days Of Our Lives Días Que No Volverán la llamó Antonio Vega De vez en cuando siento que puedo regresar tiempo atrás Éramos jóvenes los dos, fue tan perfecto Así pasaban esos días sin final Todo era un juego, no bajo el sol A veces me parece que nada tiene una razón Días que no volverán Que ya no puedo olvidar El tiempo nos dejará una verdad Estarás en mí para siempre No puedo demorar Las horas que se van Quiero viajar atrás En ese viejo tren Una vez más De nada sirve llorar lo que perdí Mejor volver a encontrar lo que hay aquí A veces me quedo sin rumbo Ese tiempo pasó Ese tiempo pasó Se esfumó Días que no volverán Flotando en el aire se van Flotando en el aire se van Pero hay ciertas cosas que no cambiarán Estarás en mí por siempre Días que no volverán Días que no volverán Días que no volverán Días que ya no volverán Que ya no puedo olvidar El tiempo nos dejará Una verdad Una verdad Estarás en mí para siempre Siete canciones para el martes Que iniciamos con El número uno esta semana De Ariana Grande Thank You Next Lo último de Alejandro Sanz Estrenado ayer Que verá la luz el próximo año No tengo nada Canción viral de Sean Mendes y Zed El remix de Lost in Japan Yuriko en Aventura Sinfónico Y El Guerrero desde Colombia Peter Manos y un éxito del año pasado In My Head Y dos canciones La versión de Bring on the Night Sting Tráeme la Noche Con Gustavo Cerati Y These Are the Days of Our Lives De Queen La versión de Días que no volverán Antonio Vega Mañana a las 8 acá Y en Spotify Paz Taube 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 Gracias por ver el video.